Música Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Música Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Música Talia, talia, tala Talia, talia, tala Talia, tala, tala